... Bien, estamos desde la Gotea Cup en la cancha central, ¿no? En el estadio donde se va a jugar a final, pero sí en la cancha central, en este sector de Carpas, donde ustedes vieron en otras imágenes las banderas. Estamos con uno de los goleadores, ganó hoy el SEF 2 a 0. Hola, soy Lautaro Morales, ganamos el partido por 2 a 0 frente a un equipo de Estocolmo. Bueno, digamos, nunca corrió riesgo el resultado del partido, pero si costó, hubo que trabajarlo. No, no costó, costó, digamos, mucho por la fricción que nos sacan ventaja en lo físico. Pero no costó tanto en nuestro juego. Pero sí se cerró. Sí, se cerró el partido en el juego porque nos faltó un poco de resistencia física y tocar más el balón que los que mejor nos salen. Bueno, contame, ¿a quién va a dedicado esta victoria? Para mi familia, que siempre me apoya desde Tucumán. Bueno, seguimos con la producción de HR News de Elio Ruiz. El agradecimiento para él, obviamente, acá desde Gotemburgo. Estamos con ahora el otro goleador, el otro anotador en este partido, donde el SEF 18 le ganó 2 a 0 al Bú de Estocolmo. Hola, mi nombre es Germán Vélez. Buen partido, ¿no? Obviamente, más allá de anotar que siempre es importante, en general un buen partido. Sí, buen partido, trabado, en el primer tiempo sobre todo, y después en el segundo tiempo se pudo abrir el alto. Me parece que este césped sintético no es tan acostumbrado, ¿no? El jugador argentino le cuesta bastante. Sí, le cuesta mucho. Si bien no tiene pozo o nada que podemos encontrar allá, pero es distinto. Sí, le cuesta mucho, la cancha pesada. Y, bueno, se le pudo abrir el arco, los dos. Y le quiero dedicar el gol a mi familia, a mi mamá, a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá? Natalia. Natalia Gómez. ¿Papá? Alejandro. Bueno, muy bien, entonces, para Natalia, para Alejandro, estuvimos desde la Gotea Cup, la victoria 2 a 0 del SEF 18 sobre el Bú de Estocolmo. Nosotros hacemos la pausa y luego volvemos con más balón en juego. Adelante, Daniel Bambino Gómez.